En nuestro bloque de emprendedurismo conversamos con Leslie Gómez, que desde este año abrió su propia tienda de prendas femeninas llamadas Ladies Paradise, que tiene prendas de temporada para grandes ocasiones y prendas íntimas. Leslie Gómez tiene 19 años, es universitaria, está en primer año de Derecho de la Católica. Junto a dos amigas que la ayudan, administra la empresa. Adelantó que próximamente abrirá otra tienda, esta vez para caballeros. Nos estamos abriendo acá desde abril de este año. Surgió de la nada, como surgen todos los proyectos. Un día estuvimos hablando con mi mamá y yo le estaba comentando de que quería trabajar, de que quería hacer algo. Y a ella, le surgió la idea de abrir una tienda y yo encantada porque toda chica quiere tener una boutique. Entonces empezamos ahí, me empezamos a ver, empecé a ver cómo se iba a llamar, qué cosas iba a tener, también a qué queríamos apuntar a los jóvenes, a las señoras. Encontramos de todo, todo lo que tiene una boutique. Ropa, tenemos ropa americana, argentina, brasileras, tenemos jeans, tenemos vestidos de fiesta, tenemos también ropa interior, carteras, billutería, maquillaje, esmaltes, todo. Todo lo que le complementa al look de buena mujer. ¡Gracias!